¡Suscríbete! Me hicieran un trasplante. ¿Eso se siente diferente? Es tan raro que alguien tenga que morir para que yo tenga que vivir. Fue un placer, Sasha. Gracias por recibirnos. Tengo el corazón de su hija y estoy aquí solo porque ella se murió. Por eso Nancy y yo creemos una beca a nombre de Becky. Es que queremos ofrecerle esta beca a Sasha. No sé qué hago aquí. Así vas a enloquecer. Busca un pasatiempo de niña rica y disfruta tu tiempo libre. No había visto a nadie patearle el trasero a Marni desde Becky. ¿Era su amiga? Sí. ¿Por qué? Quiero saber quién está dentro de mí. No sé si lo logres. Parece una locura, pero empiezo a sentir que ella sentía. ¿Qué rayos? Creo que trata de decirme algo. Mientras más averiguo sobre Becky, más control tienes sobre mí. Becky, eres tú. ¿Te encuentras bien? Sasha. Sasha. Oh, Dios, es Sasha. ¿Quién rayos es ella? ¿Quién rayos es ella? Ben, Elliot y yo no podemos decirles lo mucho que significa que estén aquí para ayudar a nuestra hija Rebeca. a descansar en paz. No puedo imaginar lo difícil que es para ti. Gracias a nuestra hija. Niña hermosa. Una chica especial está viva. Tengo su corazón. Es raro que estoy aquí solo porque ella se murió. ¿Puedes sentir que no es tuyo? Un poco. Solo quiero agradecerte por ayudar a Sasha. Yo te debo más que eso. Con Sasha Cerca, es casi como tener una hija otra vez. Después de la muerte de mi hermana, estaba muy drogado, así que estaba en rehabilitación. En la fundación Anexo. El Anexo es un centro espiritual. No es un culto de muerte. Todo por la gracia y la gratitud. Gracia y gratitud. Y sé que parece una locura, pero empiezo a sentir que ella sentía. Necesitamos saber la verdad sobre nuestros seres queridos. ¿Cómo murió ella? Estaba sufriendo y trata de decirnos por qué. El espíritu de Becky está encerrado dentro de Sasha. Pude sentir sus emociones. Necesita que la ayudemos. No conocía a su hija como usted pensaba. ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¿Qué ocurre? Tuve un infarto. Me hicieron un trasplante. ¿Eso se siente diferente? ¿Puedes sentir que no es tuyo? Quisiera que todo esto fuera como antes. Todo es tan raro. Sé que murió. Pude obtener esta oportunidad gracias a ella. ¿Qué tal, Frank? Gracias. Su hija salvó la vida de Sasha. Apenas puedo imaginar por todo lo que pasaron. Quiero que sepan, haremos lo posible por mantener viva su memoria. Nancy y yo creamos una beca a nombre de Becky. Queremos ofrecerle esta beca a Sasha. Cuídate de esa familia. Quiero saber quién está dentro de mí. Estoy viendo cosas. Cosas que ella vio. ¿Qué rayos? Esto es muy raro, Sasha. Creo que algún día vamos a ver todo esto del ataque al corazón como lo mejor que te ocurrió. Gracias. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Gracias.